Vamos a ver estas imágenes por favor, que son desde todo punto reprochables y es que dos mujeres han sido aprendidas, una especialmente que es quien agredía a un menor estas imágenes se han viralizado rápidamente a través de las redes sociales y mire usted, esta mujer bajo influencias del alcohol agredía a su pequeño hijo, a sus dos hijos lo golpeaba, lo lastimaba bajo influencias del alcohol la amiga con quien ella compartía aparentemente bebidas alcohólicas vio que lastimaba a los pequeños y salió en defensa y también le dio como a bombo chino como podemos ver, le da, como hombre le da, mire usted, le pega como una señal de venganza por los pequeños que eran lastimados, eran agredidos por su madre la que está en el suelo, es la madre que agredía a sus hijos según se sabe, la mujer, la agresora del menor, de los menores ya ha sido aprendida por la policía y está en la zona de la pampa de la isla según hemos podido conocer, los menores aparentemente presentan algunos signos de violencia en el cuerpo en sus cuerpos de ambos menores presentan signos de violencia producto de los golpes que le propinaba esta mala madre que bajo influencias del alcohol agredía a estos pequeños y la amiga, mire usted, le dio como a, como decimos vulgarmente, como a bombo chino le dio la amiga mire usted, la pateaba y la puñeteaba el papá también de los menores ha sido aprendido con fines investigativos aparentemente esta pareja se dedicaba a consumir bebidas alcohólicas y dejaban a los niños a su suerte la fiscalía ya tomó conocimiento de ello y por supuesto, seguramente serán puestos a disposición de un juez cautelar y por supuesto, no es grande y por supuesto, seguramente serán puestos shadow y por supuesto, seguramente aquí viven en el parque de la ciudad de la ciudad de la ciudad que está en la ciudad